Durante el mes de agosto, el doctor Naput Azhar nos sorprendió con una expo coleccionistas que se realizó en el Museo de Artesanías. Somos un grupo de aproximadamente 20, 30 personas que regularmente nos, por decir, nos juntamos acá en el Museo de Artesanías, que nos ha seguido la casa. Y bueno, la consigna fue empezar a conocer lo que hacemos y la mayoría coleccionábamos monedas, medallas o algo de bonos de estancia o cospeles. Y bueno, y eso nos fue aglomerando, empezamos intercambiando, luego se siguió con lo que por ahí era un excedente se vendía. Y bueno, este grupo fue creciendo, había gente del Chaco, hacíamos un sábado acá, un sábado allá, luego por la cantidad de integrantes eran más las reuniones en corriente que en el Chaco. Y bueno, este grupo fue así creciendo y decidimos un día, bueno, vamos a hacer algo para que la gente conozca cuál es lo que nosotros hacemos. ¿Hace cuántos años empezaron? Hace tres años que estamos reunidos de este grupo. Ahora hemos agregado, invitamos a otros coleccionistas, hay gente que trabaja con revistas, filatelia, y se han ido incorporando. O sea, el grupo no es de coleccionistas de monedas solamente, sino de cualquier tipo de coleccionistas. Qué lindo incentivar a los chicos ya de tan corta edad que empiecen ya con esto. Sí, porque es resguardar parte del patrimonio histórico. Hoy por hoy los coleccionistas en este país donde aparentemente no hay una inversión en lo que es cultural, en comprar ciertas cosas y traer, digamos, la primera colección que se trajo al país de monedas lo hizo Bernardino Rivadavia. Y está guardado, digamos, no está expuesta esa colección. Y bueno, después yo no veo que se haga una inversión en decir vamos a comprar estas cosas y traerlas y ponerlas en un museo y darle un poco de vida a eso. Nosotros los coleccionistas tenemos eso, guardamos un poco lo que a veces los museos no tienen. ¿Qué días se reúnen o si hay algún interesado, cómo hace para contactarlos? Son los segundos sábados de cada mes. Nos reunimos o en Corrientes o en el Chaco y tenemos unas páginas en Facebook que es de coleccionistas en Corrientes Chaco. Ahí se puede, el que quiere comprar, compra, el que quiere vender, vende y el que quiere informarse porque no conoce sobre esa moneda, hay gente que tiene catálogos especializados o alguna información de mejor calidad. Y hoy una tarde muy concurrida, una delegación del Paraguay los está visitando. Sí, me pone contento, en realidad hay mucha gente, o sea, es más de lo que esperábamos. Y bueno, y que ustedes hayan venido me pone también muy contento.